La Cruz Roja Mexicana hace un llamado a los ciudadanos de los 17 municipios que conforman la región de la montaña a capacitarse los primeros auxilios debido a que las estadísticas señalan que en el hogar las instituciones educativas son sitios donde los accidentes ocurren particularmente a niños y adultos mayores. Mario Alberto Montiel Flores, coordinador de la prevención y manejo de desastres de la meremerita institución de la sede en Tlapa, considera necesario que la población sepa hacer durante una emergencia que puede ser desde un atragamiento, un infarto, hasta heridas y caídas. Recalcó que saber cómo brindar los primeros auxilios es una habilidad importante para cualquier persona que pueda marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Estamos ahorita aquí en el municipio de Sochugotlán para dar capacitación en manejo de desastres y primeros auxilios. Que todos los municipios se vayan capacitando en este sentido. Los municipios que ya hemos capacitado pues han respondido con los conocimientos que nosotros les hemos podido dar. Hasta el momento ya se ha brindado la capacitación a tres municipios en donde los asistentes ya cuentan con conocimientos necesarios y tienen la capacidad para responder ante la emergencia de la complicación de los primeros auxilios. Cubrimos al Poyeca y a Micitrán. Ya se les ha dado esa capacitación. Siquiera una o dos personas tengan los conocimientos básicos para poder ayudar a su entorno, a su familia. En general es muy importante también que cada familia, que cada escuela, que cada municipio esté cubierto en el sentido del manejo y prevención de desastres. Nosotros manejamos mucho a la prevención, le apostamos mucho a la prevención para que, dado el caso, dado que ocurra cualquier siniestro, pues la población tenga capacidad de responder. Virgilio Gil, RTG Noticias.